Más te vale que no le pase nada a mi nieto o será tu culpa. Es increíble que me culpen de todo. Yo sería incapaz de enseñarle a Adri de Zapoto a Paula. Venga, te voy a llevar a la hospital, espérate. Vámonos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, Dios! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ven por el coche. ¡Corre, corre! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tranquila, tranquila. Vamos, vamos. No, no, tú te quedas aquí. Te quedas aquí, te avisamos. Vamos al hospital. ¿Quién es aquí? Ay, mi nieto, Dios mío, mi nieto. Se divertía esta mujer. Es por no quedarse quieta y hacer lo que se le da la gana. Vamos al hospital. Hay que llevar a Paula. ¡Al hospital! ¡La otra puerta! ¡La otra! ¿Qué pasa? ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¿Qué está pasando? Tranquila, no. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué pasa? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ayúdame. Váyanse ya. Solo vi que Pablo estaba sabrando. No sé. Vámonos. 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 ¿Y Paula? ¿Qué pasó? Por favor, Imelda. No me digas que no escuchaste el escándalo. ¿No? ¿No? Paula estaba sangrando. Por ejemplo, la tuvo que llevar al hospital. ¿Por qué sangró? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esta foto? Yo qué sé. Felipa. Sí, yo se las di a la señora Imelda porque le está preparando una sorpresa al señor Fernando. Pero pues yo le di todo el álbum de fotos, no solo esa. Déjame sola con Imelda, ¿sí? Sí, señora. ¿Y tú le enseñaste esa foto a Paula a propósito? Claro que no, suegra. ¿Cómo cree? Le pedí que me ayudara a escoger las mejores fotos para la sorpresa de Fernando. Yo no le dije a Felipa que pusiera esa foto ahí. Si Paula no debería de ver esa foto, pues quítenla ustedes. Recoge eso. Dámelo. Dámelo. ¿Dónde está? ¿Y más te vale que no le pase nada a mi nieto o será tu culpa? Es increíble que me culpen de todo. Yo sería incapaz de enseñarle a Adrede esa foto a Paula. Y tampoco sabía que usted, señora, me tenía que decir lo que podía o no podía hacer. Pero pues déjeme anotar todo eso en la lista de las cosas que no puedo hacer. ¿Le parece? Con permiso. ¡Cínica! Oye, vamos a hablar. Vamos a hablar, Imelda. ¿Por qué querías molestar a Paula con esas fotos? Ay, claro que no la quería molestar. ¿De qué hablas? Querías que Paula viera esas fotos con Rogelio y Erika juntos. ¿No querías que se molestaran? ¿Para qué? No lo hice a propósito. Era una sorpresa para ti. Es más, ni siquiera le alcanzé a ver todas las fotos. Eran demasiadas. Además, yo ni siquiera conozco a Erika. No tiene sentido lo que estás diciendo. Imelda, has estado preguntando por ella desde la fiesta. ¿Sabes perfectamente quién es? No lo sé, solo sé lo que tú me dijiste. Además, ¿por qué tanto escándalo? ¿Qué te importa? ¿Por qué te preocupa tanto? ¿A dónde vas? ¿Qué te preocupa tanto? Imelda. ¡Un ginecólogo! ¡Un ginecólogo! ¡Doctor Marín! ¡Un doctor Marín, por favor! Tranquil, el doctor Marín está de vacaciones, pero un ginecólogo los va a atender. Es urgente, ya está embarazada. Gracias, ven, ven, ven. Tranquila, espérame. Tranquila, mi pali. Espérame, espérame. ¿Qué va a estar? Tranquila, mi pali. Tranquila, tranquila. Ay, Rogelio. ¿Qué es este escándalo? Imelda, que está encerrada en el baño. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Imelda, hace el favor de salir. Imelda, no estoy jugando. Abre ya. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? Ven, ven, ven. Vamos a sentarme, tranquila. Tranquila, tranquila. Virgencita, por favor, cuida a mi bebé, que no le pase nada, por favor, virgencita, espérame. Tú vas a estar bien, amorcito, vas a estar bien, el bebé va a estar bien. ¿Cómo está nuestro paciente? Paola, ¿estás embarazada? Sí, 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 por favor, dime que me vas a poder ayudar, Erika, por favor, dime que me vas a poder ayudar. Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. Ayúdame. Mi bebé, mi bebé. Tu bebé va a estar bien, tú vas a estar bien. Tranquila. Sí. Un aborto espontáneo. La doctora me pidió que vayamos preparando todo para el degrado. ¿Y mi sobrina está bien? ¿Es mi sobrina, mi sobrina? ¿Quién es su sobrina? ¿Paula Bernal? Nosotros estamos atendiendo a otra paciente. En cuanto haya algún aviso de su paciente, les harán saber. Con permiso. Gracias. Sí, gracias. Ay, qué asco. Huele horrible, esto es una exageración. Ni siquiera me desmayé. Pero estuviste a punto. Con permiso. Gracias, Felipa. Estoy bien, nada más quiero ir a ver a mi mamá, por favor. Seguro quieres contarle lo que acaba de pasar aquí. Mejor cuídate, cuida lo que tienes en tu casa. Mamá, tranquila, yo hablo con ella, ¿sí? Espero que aprenda a respetarme, que se mantenga callada. Edúcala. Para que no salga corriendo a contarle a Beatriz todo lo que ocurre en la villa. Resiste un poco, ya el infierno pronto va a acabar, ¿sí? Necesito que me expliques qué fue lo que pasó. Pues, estaba sentada y cuando me levanté, pasó. Pero no me pegué nada. ¿Está bien? Eso estoy intentando ver, tranquila. Ahí está, ahí está perfecto. Mira, se está moviendo. Está bien. Qué molestan bien. Necesitamos hacer unos estudios de sangre. Entonces voy a pedir que te los vengan a hacer. Y recuerda, tienes que estar tranquila y en reposo. Pero todo va a estar bien, ¿verdad? Está perfecto. Gracias. Mi amor, voy a hablar con Luis y te deseo. Sí, sí, sí. Te amo. Te amo. Te amo. Ella es doctora. Ella es doctora, seguro. Perdón. Erika. Hola, Luis. Sí, sí. Ah, entonces mi sobrina, usted sabe si mi sobrina está bien. Sí, Paula, Paula, está perfectamente bien. Ella y el bebé están bien. Ay, qué bueno, gracias. Ya, tranquila. Tranquila, tranquila. Oiga, pero, perdón, una pregunta. Es que eso, eso de la sangre no está bien. No, pero por eso le van a hacer unos estudios para, para saber qué es lo que le ocasionó el sangrado. Entonces, ¿tú estás bien? Me mareé un poquito, pero bueno, es mi condición, no tiene nada que ver con Paula. Ella de verdad está muy, muy bien. Ay, muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Y hay algo que podemos hacer para, para ayudar? Eh, sí, definitivamente. Tiene que estar tranquila, en reposo absoluto, que no le cause nada estrés. No. No, ¿cómo? En esa casa, la verdad, digo, con todo respeto, perdonen, pero no, no saben. En esa casa no se... Bueno, pues va a ser primordial. Necesita estar muy tranquila. Que nada, absolutamente nada la altere. Y ya. ¿Podemos pasar a verla? Sí, claro que sí, solo unos minutos, porque van a hacerle unos estudios de sangre y ya pueden entrar. Y por favor, reposo absoluto. Sí. Gracias, muchas gracias. Con permiso. Con permiso. ¿Qué pasó, mi Felipita? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Oye, oye, Felipita, no me asustes, ¿eh? ¿Te dieron las pruebas de los análisis? No merezco ser madre. No, no merezco ser madre, Melito, porque soy una mala persona. Yo tuve la culpa de todo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, chaparrita? Mira si tú eres, tú eres la mujer más buena de este mundo. No, mi amor. Yo le di las fotos a la señora Imelda. Y también encendí a la cuna. A ver, explícate, Felipita. A ver, explícate, Felipita.